El otro resto es eluxo. Está abajo, ¿eh? Sí. Miren cómo está el número. Está abajo. Hay asimetría. Hay asimetría entre los dos humos. El izquierdo dentro, arruinado por el deltoides. Y el lado que está patológico, el delitoca. Ya. Ven en los humos. Aquí está. Aparentemente hay una dilucción antero-inferior. Sofácia delante. Bien. Y no hay riesgo de que se vea afectado al maldito tratador y... Hay yo. O sea, que haya atrapado el nervio. Exacto, eso. Lo haremos mucho, hay que reducir. No importa, hay que reducir los días. Sí. Debería estar una maniobra que usted debería hacer con un traumatólogo. Así es. ¿Ya? Que se pone en el test, puede sentir que ha atrapado un nervio, una arteria y eso es la emergencia de la quirófano. A veces ni siquiera se puede hacer la reducción. Tienes que... ¿Directo al quirófano? Se da agua, ablanda agua y está reduciendo. A veces ni siquiera eso. También que el quirófano abrir, colocarlo en su celular. Pero lo primero, lo que vamos a hacer con otro vasquez. Y a otro lado, vamos a hacer la maniobra de tracción contra tracción. ¿Esto sería? Tracción contra tracción. Ahí. ¿Eso? Sí. ¿Esto podemos hacerlo nosotros como en el servicio social? Sí. Pueden ayudar. Pero no deberíamos de hacerlo. No deberíamos de hacerlo. No deberíamos de hacerlo. No deberíamos de hacerlo. ¿Por qué? Porque primero necesitan una radiografía. No es lo mismo una radiografía anterior que una posterior. Según lo que... Tienen que ver si hay fractura. Una radiografía puede acompañarse de una lección más grave que es fractura. Si lo mueven, van a lesionar más. ¿Ya? Siente su radiografía y hay que hacer hacer la maniobra. Ya. ¿Esto? Solo levantamos el tipo. Ahí en él. Gracias. Ahí. Entonces, un ayudante viene aquí. Hala. Y otro de aquí. El otro vasque va a ser muy bien. Si quieren, yo les voy a mostrar cómo se hace aquí. Ya. Ustedes lo hacen, pero primero les voy a mostrar bien. Un plato. Ahí. 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 Ya. La radiografía no va a ser el otro vasque. ¿No está más bien? Ya. Entonces, el doctor ya se la sabe, pero para que ustedes se lo sepan, como está aquí, está en el empacado, ¿no es? Sí. Tiene su tracción hacia abajo para que desimpacte. Tracción. Se jala. Usted con fuerza. Luego, se va haciendo juegos con rotación externa e interna. Como está aquí y la cabeza se está apuntando para allá, lo importante sería que todo se hace para que la cabeza se entac, entonces sería una rotación externa. No, reversión interna. No tendrías que hacer coronación. Ah, sí. Pero a veces ni así te da, entonces intentan de otra manera también, pero primero es así. ¿Ya? Es depende de dónde está orientado la cabeza humedad. Bueno, entonces me van a agarrar de la mano. La mano sube, ¿no es? Puede ser ahí o puede ser también aquí. Hay diferentes maniobras, pero el doctor ya tiene su maniobra. Ahora, jala la señalada, ¿bastú? Ya. Yo lo voy a agarrar así. Bueno, yo lo voy a agarrar aquí. Ah, ¿cómo está la mano? ahí será. Para hacer peso aquí, si ustedes hacen esto, se van a alcanzar los deditos. No le va a ayudar nada al doctor, porque todos tienen que agarrar así, con todo su peso, agarrar lo fuerte y se tiran platos. Ahí, ¿listo? Ahí el doctor va a hacer así abajo, lo va a desimpaitar, poco a poco se va a ir subiendo así allá, ¿listo? Entonces, ustedes lo acompañan, van así, van así, y siguen hablando. ¿listo? ¿Quién va a hacer? Ya, ya, tú siempre tienes pido, frente a mí, si yo bajo, si yo subo, subo. Vamos, de lojito, como de lojito. ¿Empiezo? Empieza. Con los brazos estirados, así. Usted, señor, respire por la nariz y expulse por la boca, ya. Hay que agarrar un poquito, no es raro. Tenga un ratito, hablamos. Pues acá se ha llevado dos días de evolución. Dos días. Así que, no está fresco, va a dar, cuesta un poco de olor. Pero no se comien a muselas. Ah, bueno. Pero veremos. ¿Para qué hacemos esto? Para relajarlo. Gracias. ¿Por cuánto tiempo, doctor, se hace eso? Tres, cinco minutos. Por eso le dije que agarre y se tire para atrás. Ahí puede estar todo el día. Pero si él agarra así con sus brazos, a ver un minuto que ya se alcanza. Y ya no lo va a ayudar a doctor. Ahora se va a volver. ¿Pero puedo soltar y agarrarme? No. ¿Y ahora vas a hacerlo el movimiento con el DOP? Coordinado. Ya subí. ¿Vos vas bajando y lo vas subiendo? No. ¿Vas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.